Vamos a hablar de Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria gram positiva, vacilo, aunque es muy difícil de verla a veces en la tensión de gram. Tenemos tensiones especiales como el auramil, rodamil, que se ve más o menos como verde fluorescente. Ok, las enfermedades que produce es generalmente una infección del pulmón, sería pulmonar y se presenta con tos, sudoración, a veces hemoptisis, malestar general. Así, esto es lo súper clásico de tuberculosis pulmonar y es la presentación más clásica de tuberculosis. También pueden haber otras como enfermedad de POT, que sería la tuberculosis en el hueso. Puede haber meningitis, que se caracteriza por un aumento muchísimo, muy grande en las proteínas, en el líquido cefalorraquido. Miliar es cuando ya se disemina a todos lados, y ahorita lo vamos a ver más en específico. Puede involucrar las glándulas suprarrenales, puede ir al cerebro y hacer, vamos a ver un exudado gelatinoso, generalmente en la base del cerebro, y esto puede involucrar a las arterias cerebrales, que llevarían como a un evento cerebrovascular, un stroke, o a la vasculitis de los vasos cerebrales, y esto se presentaría con una disminución en la absorción del líquido cefalorraquido por parte de las granulaciones subaracneas, y entonces el paciente va a tener ventriculomegalia, aumento del líquido cefalorraquido, etc. Nada sea bonito y todo esto. Y ahorita vamos a ver primero un poquito de la patogenia, y la historia natural de la infobacterium tuberculosis, y luego vemos cómo nos aproximamos al paciente. Entonces, primero, miocobacterium tuberculosis es una bacteria que cuando es fagocitada por el macrófago, se queda aquí atrapada en el fagosoma, porque impide la fusión del fagosoma y el isosoma, porque la miocobacterium tuberculosis tiene unos sulfátidos, ahí que impiden la fusión entre el fagosoma y el isosoma. Ese es un factor de violencia muy, muy importante, y entonces por eso la bacteria no puede ser destruida, y entonces la respuesta es un granuloma. La respuesta es granuloma, primero el macrófago secreta interleucina 12, que esto activa al infocito TH1 a secretar interferon gamma, se lo secreta aquí al macrófago, y el macrófago entonces se convierte en el isosoma epitelial y ya hace el granuloma. Esto empieza, finalmente, la infección, aquí en, bueno, generalmente pues por inhalación, entonces la infección va a ser aquí, cerca del hilo pulmonar, por lo menos aquí como en el centro. Aquí tenemos el primer foco de infección, esto se llama el foco de GON, esto va a tener un drenaje hacia los nodos linfáticos, y ya este foco, el nodo linfático afectado, y este tracto linfático, todo esto se llama el complejo de GON. Cuando el complejo de GON se calcifica y hay fibrosis, entonces ya se llama el complejo de arranque. Bueno, generalmente la tuberculosis primaria no se queda como tuberculosis activa y nada más se va a tuberculosis latente, entonces se va a tuberculosis latente, y de aquí puede reactivarse, entonces sería tuberculosis secundaria, secundaria o la reactivación, y aquí se reactiva generalmente en los glóbulos superiores del pulmón, que es en donde más aire tenemos, el cocterium tuberculosis es una bacteria aeróbica obligada, entonces este se llama el foco o punto decimón, y aquí empieza la reactivación. Entre las cosas que hay en la reactivación, es de una radiografía de tórax, se ven las cavitaciones, estas cavitaciones están dadas porque la cocterium tuberculosis se está replicando más, los granulomas, los macrófagos ya no las pueden contener, secretan proteínas, proteasas y así, que pues sí están manteniendo a mi cocterium tuberculosis, pero también están generando un daño al paráctima pulmonar, entonces las cavitaciones son por los macrófagos activados, entonces los macrófagos activados generan las cavitaciones. Ok, entonces esto es lo que vamos a ver, y bueno, podemos ver como múltiples, así como opacidades nodulares, que serían un cocterium tuberculosis ya en miliar, y esto lo veremos ya bilateral en los dos pulmones, más o menos como de dos milímetros, y ya luego se puede ir a cualquier parte del cuerpo, también se puede ir a las glándulas suprarrenales, y puede generar el daño a las glándulas suprarrenales, que llevaría a hipotensión, y sería destrucción de las glándulas suprarrenales. En países subdesarrollados, la causa más común de daño a las glándulas suprarrenales, que resulta en destrucción, es por mi cocterium tuberculosis, y si hay en otros pacientes donde ya mi cocterium tuberculosis está controlada, es por una autoinmunidad. Ok, bueno, entonces, ¿cómo nos aproximamos al paciente? Entonces, el paciente se va a presentar, generalmente con la sintomatología pulmonar, entonces, cuando llega un paciente así, el primer paso es tomarle una prueba de esputo con tinción a cispas, a color resistente. Este es el primer paso. El paso más acertado, o sea, lo que sería lo mejor para diagnosticarlo, el gold standard, el standard de oro, sería hacer cultivo del esputo, pero eso se tarda mucho tiempo, entonces, nos vamos a ir con el con el siguiente paso mejor, que nos va a orientar a cómo manejamos al paciente en ese momento. Entonces, en ese momento, sí, le vamos a sacar el cultivo, pero no nos vamos a esperar hasta tener el cultivo para tratarlo. Le vamos a hacer la tinción del esputo para ver si hace reacción de a color resistente. Este no es muy sensible, entonces, bueno, o sea, puede generar, puede salir muy sensible y positivo en varias partes, pero bueno. Entonces, esta es la mejor prueba que hacemos, es el mejor paso. Después, si tomamos una radiografía, a veces también se toma la radiografía antes de esto, pero bueno. En la radiografía, generalmente vamos a ver, pues ya, si es tuberculosis activa, vamos a ver las calificaciones. También podemos no ver nada, y entonces, es ahorita lo que vamos a ver de los tratamientos, ahorita nos enfocamos un poquito más en esto. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar a un paciente ya con tuberculosis activa, lo dividimos en dos partes. Primero, son dos meses, perdón, cuatro meses, cuatro meses de nada más isoniazida y rifampina. Y luego, dos meses con isoniazida, rifampina, etambutol y piracinamida. Isoniazida es un antibiótico que se une al ácido glucólico, impide la sintesis de ácido glucólico, pero necesita a la catalasa de la bacteria, cuando tiene tuberculosis, produce una catalasa que activa a la isoniazida. Entonces, un organismo de resistencia para la isoniazida es que el gen que codifica para la catalasa de la microactividad de tuberculosis esté mutada. Otra cosa con respecto a esta catalasa, esta catalasa es sensible a calor, más o menos a los 68 grados Celsius ya está destruida, entonces, cuando tiene tuberculosis a esa temperatura no tiene catalasa, pero a la temperatura del cuerpo, que son como 37 grados Celsius, sí tenemos la catalasa, bueno, mi colectividad de tuberculosis y tiene la catalasa. Efecto adverso de isoniazida es la neuropatía periférica porque impide la activación y la absorción de vitamina B6. Entonces, siempre que vamos a isoniazida, lo ideal es darle también piridoxina, la vitamina B6. Etambutol, efecto adverso es irritinitis óptica o cambios en los colores, en la visión de los colores. En este, en general no le vamos a hacer nada, o sea, si tenemos dos efectos adversos no hacemos nada a menos que sea un paciente con insuficiencia renal o con palla renal, entonces, nada más disminuimos la dosis. Con rifampina el efecto adverso es secreciones rojas, secreciones de fluidos, se van a ver rojos, o sea, las lágrimas, la orina va a estar roja, pero aquí no, o sea, aunque tenga ese efecto adverso pues no, no pasa nada, entonces no se le hace nada. Piricinamida, el efecto adverso es el aumento del ácido úrico, si nada más está así aislado no se le hace nada, si ya se presenta con gota entonces se trata como una gota normal, en el momento se le da cochesina o aines, corticosteroides y de profilaxis se le da alopurinol. Ok, estos son los efectos adversos todos son hepatotóxicos pero no vamos a quitar el tratamiento a menos que tengamos una elevación de las enzimas hepáticas como de 3 a 5 veces lo normal, fuera de eso entonces no se quita el tratamiento. A veces el tratamiento lo podemos extender hasta 9 meses cuando al paciente no le vamos a dar la piricinamida, cuando no vamos a dar la piricinamida, por ejemplo, en las señoras embarazadas está contraindicado dar piricinamida y alguna otra otra cosa que haga que no podamos dar piricinamida entonces alargamos el tratamiento a 9 meses. También lo alargamos el paciente viene con osteomielitis con tuberculosis, si tiene meningitis tuberculosa o si tiene tuberculosis miliar. Con estas cuatro cosas se prolonga el tratamiento por 9 meses. Ahora hay otras alternativas de tratamiento no nada más son dos cuatro meses con dos medicamentos y luego dos meses con cuatro medicamentos luego hay hay unos que lo cambian a a tener primero luego los dos meses con primero dos meses y con con cuatro medicamentos y luego cuatro meses nada más con dos medicamentos pero bueno no lo que iba a decir era que que a veces se utilizan cuatro meses de rifampina o a veces dan este tratamiento nada más por seis meses o pero esto sería para tuberculosis y la punta y ahorita vemos tuberculosis y la punta entonces dos meses con cuatro medicamentos y dos meses con cuatro medicamentos y cuatro meses con dos medicamentos ok entonces primero los pacientes que tienen riesgo de tener miocardia o tuberculosis son los los prisioneros los que toman glucocorticoides los que tienen enfermedad pulmonar alguna otra enfermedad crónica como diabetes mellitus los pacientes alcohólicos pacientes con HIV positivo pacientes con malignidad hematológica los trabajadores de la salud y los los pacientes inmigrantes por ejemplo de Estados Unidos pero que hayan estado antes a que inmigren desde zonas en donde tuberculosis es prevalente como países desarrollados y pacientes que han estado en contacto cerca de pacientes con tuberculosis estos son los factores de riego y ostimolitis entonces ahora tenemos esos factores de riego esto nos sirve para un poco para ir a la prueba del PPD esto esta parte la dije al final y ahora tomamos la integración control del paciente pero es que el entender cuando vamos a dar o cuando vamos a utilizar la prueba del PPD es muy complicado entonces por esto lo dejé al final entonces la prueba del PPD primero consiste en inyectar un poquito de de un antígeno de micobacteria o tuberculosis y ver si genera una reacción primero vamos a tener una reacción con eritema y luego una parte de induración la parte indurada es la que vamos a medir podemos tener mayor a 5 centímetros mayor a 10 centímetros y mayor a 15 centímetros entonces cuando sea mayor a 5 centímetros solo se considera positivo si el paciente tiene HIV positivo alguna enfermedad pulmonar así como muy súper grave otros factores de riesgo que ha estado en contacto con un paciente de micobacteria tuberculosis o algunas otras como manifestaciones como muy muy importantes que esté inmunosuprimido o así como factores de riesgo muy muy altos cuando va a ser mayor a 10 va a ser con cualquiera de estos otros factores de riesgo que es como que sea inmigrante que tenga problemas de alcohol malignia hematológica diabetes mellitus así fuera de eso arriba de 15 va a ser positivo esto es o sea si llega un paciente así nada más normal y no es no se no tiene ninguno de estos factores de riesgo vamos a decir que es positiva si la induración es mayor a 15 si es si tiene nada más 5 si tiene 7 centímetros no le vamos a decir que es positiva en cambio un paciente que tenga HIV y le hacemos la prueba si el paciente tiene 7 centímetros de induración vamos a decir que es positiva porque nada más necesitamos que sean 5 centímetros de induración en un paciente con HIV para decir que la prueba salió positiva esto es porque los pacientes con HIV están tan inmunosuprimidos que igual no pueden generar la respuesta de hacer los granulomas que es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 porque es medida por células pero bueno entonces no lo pueden hacer y por eso puede ser que salga muy poquita la induración porque no pudimos tener tanta reacción porque no tiene los linfocitos CD4 porque están siendo destruidos por el HIV la otra cosa es hay otra prueba que es la prueba de interferon esta prueba de interferon es muy muy similar aquí vamos a medir si en la parte en donde tiene como una antigenodera tubulosa que le inyectamos vamos a ver si hay reacción con interferon o sea si estamos produciendo interferon o sea si el paciente ya ha tenido interferon esta es un poquito más útil porque la prueba del PP va a salir positiva en los pacientes que hayan tenido vacuna de tuberculosis entonces esta la utilizamos o deberíamos utilizarla cuando el paciente tenga historia de haber sido vacunado pero fuera de eso ambos son casi lo mismo o sea la sensibilidad que tienen y la prueba de cuando la vamos a utilizar que de hecho es una prueba de tamizaje y ya me regreso esto va a ser exactamente la misma la única diferencia sería que en esta la utilizamos en los pacientes que han sido vacunados y igual y más para comodidad del paciente porque en esta nada más se necesita que venga al paciente una vez se le hace la prueba y ahí se tiene el resultado en esta se le tiene que hacer inyectar el antígeno y se mide como de 48 a 72 horas o sea después de como 3 días se le mide la induración y aparte necesitamos hacer más pruebas o sea varias veces esta prueba del PPD y esto vamos la prueba del PPD y la prueba del interferón son pruebas de screening de tamizaje pero para población si el paciente ya viene con sintomatología o si por alguna otra razón le tomamos una radiografía y sugiere la radiografía tener tuberculosis ya no se utilizan estas pruebas o sea si el paciente está tan mal como para tener sintomatología y sospechar nosotros de tuberculosis no le vamos a hacer estas pruebas de tamizaje entonces le mandamos a hacer la prueba la mejor prueba para el momento que dijimos es la tensión del esputo con tensión de acidfaz entonces esto es muy muy importante cuando estamos sospechando que el paciente tiene tuberculosis no se hacen las pruebas de tamizaje no se hace el PPD no se hace la prueba de interferón se hace o radiografía o la prueba del esputo de la tensión entonces cuando vamos a hacer el PPD o la prueba del interferón gamma cuando es un paciente así que tiene estos factores de riesgo y queremos saber si puede tener tuberculosis pero sin ninguna sintomatología y sin ningún encuentro radiológico por ejemplo en la radiografía de tórax ahí es cuando les vamos a hacer la prueba si la prueba sale positiva el PPD o el interferón gamma cualquiera de los dos que haya salido positivo el siguiente paso es la radiografía porque la radiografía nos va a decir si el paciente tiene tuberculosis activa o sea ya el que el PPD le haya salido positivo o el interferón gamma le haya salido positivo nos está diciendo que el paciente tiene tuberculosis latente si igual y el PPD está positivo porque el paciente tiene vacuna pero no vamos a tratar nada distinto a un paciente que tenga vacuna o sea si la prueba del PPD le salió positivo con cualquiera de estos factores si es un paciente con HIV le sale positiva en 5 si es un paciente así nada más natural le sale positiva en 15 pero bueno o sea si la prueba del PPD le salió positiva y tiene historia de vacunación de todos modos vamos a seguir dando el mismo tratamiento que aún como si no hubiera tenido vacuna y de esto depende por eso hacemos la radiografía para saber qué tratamiento le vamos a dar entonces PPD positivo o interferón gamma positivo para nosotros es tuberculosis latente entonces ya lo que queremos hacer cuando el siguiente paso es tomarle una radiografía a este paciente que está totalmente asintomático porque por eso lo estamos haciendo el PPD entonces hacemos PPD y salió positivo siguiente paso es hacer radiografía si la radiografía sale positiva que sería ver las cavitaciones entonces es tuberculosis activa y entonces tenemos que tratarla con con los medicamentos que ya dijimos si hay resistencia se añaden otros como tiamidas o amenoglucosidos y otras cosas pero eso si entonces si radiografía positiva tratamiento si la radiografía sale negativa negativa entonces para nosotros nada más es tuberculosis latente y hay que tratarla con isoniazida por 9 meses algunos la tratan a veces nada más por 6 meses otros lo tratan con restampina 4 meses pero así la clásica es isoniazida por 9 meses entonces para esto queremos la radiografía para saber si la tuberculosis es activa o latente para saber qué tratamiento le tenemos que dar entonces esto fue para un PP positivo así entonces agarramos una persona de la población así que no tenga ningún síntoma y le hacemos la prueba de tamizaje con estos valores vemos cuál es positivo dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente si tiene factores de riesgo o no si sale positiva radiografía radiografía positiva tratamiento radiografía negativa nada más 9 meses de disonencia ahora qué pasa si la prueba le sale negativa si el PPD sale negativo no nos dice nada entonces vamos a tener que hacer un segundo PPD o sea si el paciente nunca en su vida ha tenido un PPD y ahorita le hacemos la prueba del PPD y sale negativo no le creemos a esta prueba porque no sabemos si la razón por la que le salió negativo es por ejemplo porque tiene HIV y está tan tan mal el paciente o sea sus células las CD4 están tan bajas que no puede hacer ni siquiera 5 centímetros de inturación entonces no sabemos si fue por eso no sabemos si es porque porque cuando el paciente tuvo la exposición a mi cocterio en tuberculosis fue muy poquito el inóculo y entonces no no hace la reacción o si la exposición que tuvo a mi cocterio en tuberculosis fue hace muchísimo tiempo y por eso no está dando ahorita positivo la prueba entonces el que sea un PPD negativo no dice nada entonces el siguiente paso es hacer un segundo PPD como una o dos semanas después entonces hacemos un PPD si este PPD sale negativo ah entonces ya sabemos que está la prueba de PPD o bueno nos quedamos un poquito más tranquilos de que de verdad fue un negativo pero si el segundo PPD sale positivo entonces este primero PPD negativo fue un falso negativo y ya con un PPD positivo nos vamos a la radiografía para ver si es activa o latente la infección que tiene el paciente porque a uno que haya tenido una historia de vacunación no le vamos a hacer nada distinto por eso en vacunación pues preferimos hacer la prueba del interferón pero bueno la siguiente cosa es para poder descartar así como completamente mi co-bacterium tuberculosis es un PPD tiene que salir negativo tres veces aquí bueno lo hicimos con dos pero para estar así como más seguros es hasta que un PPD salga negativo tres veces de hecho nunca vamos a decir que un paciente tiene mi co-bacterium tuberculosis con un PPD positivo tenemos que o en la radiografía ver las cavitaciones o tener un cultivo por ejemplo positivo para mi co-bacterium tuberculosis pero bueno entonces creo que ya quedó muy claro que el PPD y la prueba del interferón gamma se utilizan para pruebas de escrutinio de tamiz cuando el paciente no tiene absolutamente ninguna sintomatología ya un PPD positivo para nosotros es mi co-bacterium tuberculosis latente y por eso se le hace radiografía si la radiografía sale negativa nada más es isoneacida por nueve meses porque tiene tuberculosis latente si sale positiva la radiografía con cavitaciones entonces se le dan los tratamientos con los cuatro medicamentos si el paciente es un trabajador de la salud así no tiene ninguna sintomatología ni nada nada más a estas personas como nosotros que seríamos trabajadores de la salud a estos pacientes se les tiene que hacer el PPD anual para ver que no sé por qué es muy probable que ellos hayan tenido contacto con pacientes con tuberculosis entonces son un factor de riesgo y se les pide la prueba del PPD anual y ya en cuanto salga positiva se van a ir a radiografía generalmente cuando encuentre el PPD o sea ya sea positivo o sea que ya tuvieron la exposición el riesgo de tener micobacteria o tuberculosis activa o sea ya sería un encuentro en la radiografía o ya sería que el paciente tenga los síntomas va a ser como dentro de los primeros dos años de la exposición o sea de que el PPD positivo salga y siempre que o bueno lo ideal es que cuando se encuentra que un paciente tiene micobacteria o tuberculosis latente o activa bueno que se pongan las medidas de precaución y avisar como al hospital para que avise al estado de este paciente que tiene micobacteria o tuberculosis muchas veces el micobacteria o tuberculosis nada más se va a quedar como latente y la forma latente es este nódulo calcificado que siempre vemos y hay que estar retomando una radiografía continua al paciente como anual para ver que este granuloma no haya crecido no se vuelva ya una cavitación o así otra cosa importante es por ejemplo en los pacientes o sea en cavitaciones una causa muy común de cavitaciones son los pacientes con micobacteria tuberculosis activa secundaria va a ser que esta cavitación sea colonizada por el hongo aspergillus fumigatus que se va a presentar pues puede ser asintomático o con un poquito de síntomas pulmonares y eso se trata o con cirugía si el paciente lo tolera o con con boricón azor venen a ser